¿Cuál es la enfermedad de la mucosa nasal? La rinitea es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal, puede ser estacional o persistente y la mayoría de ellas tienen origen alérgico. Actualmente son muy prevalentes y es muy importante tanto controlarlas como evitar su evolución puesto que si estas no se controlan podrían incluso derivar en un asma o una enfermedad también inflamatoria de la vía respiratoria superior. Actualmente la mayoría que vienen por clínica tanto de rinitis como de asma suele ser por un origen alérgico, por tanto lo esencial o fundamental es un buen estudio alergológico basado sobre todo en Pristet, unas pruebas funcionales respiratorias como la espirometría para ver en ese momento agudo que no esté muy exacerbado puesto que en el caso contrario debería de urgencia controlar ese brote y ya establecer un buen diagnóstico etiológico para pautar futuros tratamientos celulares como en el caso de inmunoterapia. Sobre todo es un tratamiento que tiene varios pilares, uno es el educacional, el de educación al paciente para en los brotes poder manejar y utilizar bien los spray inhaladores, un tratamiento en el caso de que sean alérgicos de evitación alergénica y de medidas de control ambiental y sobre todo basado en un buen diagnóstico de estudio alergológico un tratamiento específico con inmunoterapia. La prevalencia de enfermedades inflamatorias tales como la rinitis y el asma sobre todo alérgicas está aumentando por varios pilares, entre ellos la contaminación que predispone a que aumenten los alergenos y la teoría de la higiene, en la que las personas, la mayoría, estamos en unos ambientes en los que los parásitos a los que tendríamos que estar preparados como animales a exponernos no están y por tanto el sistema inmunológico actúa desarrollando enfermedades inflamatorias de este tipo.